El Jardín Botánico de Granada es un entorno peculiar por varios motivos. Primero, por su diversidad de plantas, característica de una colección ligada a la experimentación, pero también porque su distribución es la original del siglo XIX. Se conserva la disposición de las plantas, por eso digo el trazado, la ordenación de las plantas. Esa es la originalidad del jardín, es un documento de cómo se entendía la botánica hace 200 años. Posiblemente el jardín botánico más antiguo de España fue el de la ciudad de Cádiz, que ya no existe, seguido del de Madrid en el siglo XVIII. El de Granada corresponde a una segunda serie de jardines que derivan de una pragmática de Carlos III, que establecía la necesidad de instaurar estos jardines para investigar posibles utilidades de las plantas y sobre todo para generar conocimiento. Todos los jardines botánicos desde el siglo XVIII tienen una parte del jardín dedicado a lo que se llamaba en el argot de los jardines botánicos escuela botánica. La escuela botánica era un sitio en el que los vegetales estaban ordenados de acuerdo a las normas sistemáticas vigentes en la época del jardín. De manera que el estudiante de botánica recorría la escuela y encontraba las plantas ordenadas de la misma manera que estaban ordenadas en el libro de botánica que estudiaban. Y este jardín tiene esa escuela botánica, que es un libro antiguo, es un libro del siglo XIX. En el jardín botánico de Granada todas las plantas son de tamaño reducido. Nuestro jardín es un jardín pequeño para ser un jardín botánico, pero es el tamaño que tenía en origen. Igual que ahora, los profesores que tenían este jardín en el siglo XIX se preguntaban cómo hacer para tener muchas plantas. En aquel momento optaron por un sistema que era tener plantas en macetas. En las crónicas que describen nuestro jardín decían que tenía 5.000 macetas, una cantidad grande en un espacio tan pequeño que permitía tener muchísima diversidad de plantas. Ahora lo que hemos hecho ha sido un procedimiento mixto. Tenemos macetas que responden a esa tradición del propio jardín, pero además tenemos plantas en suelo, lo que pasa es que muchas de ellas están mantenidas a un tamaño pequeño, simplemente con la tijera. Para poner un ejemplo, en el cuadro donde están las coníferas, si nosotros dejáramos que esas coníferas tuvieran soporte natural, tendríamos una conífera en el cuadro, tendríamos un pino, un abeto. Ahora tenemos 32 coníferas, casi son bonsai, no son bonsai porque están en suelo. Historia, investigación y conocimiento en un único entorno, el Jardín Botánico.